El día de hoy, una receta súper buenísima y para nuestros cachorros, porque ellos también necesitan un buen snack. Lo único que vamos a necesitar va a ser un plátano ya que esté madurito, un cuarto de taza de mantequilla de maní, una cucharada de aceite de coco. También vamos a necesitar harina de avena y esto más o menos hay que calcularle. Seguro, seguro es una taza y un poquito más de harina, pero hay que ir viendo según nuestra mezcla. Hay que machacar bien nuestro plátano para tener un puré. Después de esto hay que agregar nuestra mantequilla de maní y el aceite de coco. Hay que integrar un poco nuestros ingredientes para después agregarle la harina. Una vez que lo tenemos ya bien mezclado, vamos a agregarle la harina. Y aquí ya agregué una taza y le agregué un poquito más, no las dos tazas enteras, pero con esa cantidad me pareció perfecto. Digamos que fueron una taza y media o un poquitito más de media. Ahora bien, hay que mezclarlo con nuestro tenedor o con lo que estuvimos mezclando al principio un poco. Y al final siempre será necesario un poco integrarlo con nuestra manita, pero eso sí, bien limpia. Hay que integrar muy bien los ingredientes. Y ya que nos quedó nuestra mezcla, hay que dejarla reposar unos 10 minutitos. Y en este momento vamos a buscar nuestras charolas, nuestra hoja de papel en la que vamos a colocar nuestras galletas. Yo aquí coloqué mi hojita de papel y un poco de la masa porque sentí que era mucha. Y con un rodillo, con un vaso, con algo plano la vamos a ir aplastando hasta estirarla. Una vez que ya la tenemos bien estirada, tenemos que tener un cortador. Yo por ejemplo tengo estos muy bonitos que me regalaron y que siempre que puedo los ocupo. Y pues ya tenemos lista nuestra charola. Y a mí me salieron dos charolas completas y esta bolita que ya no me dio para darle la forma, pero bueno. En el proceso en el que estamos estirando nuestra masa, es importante poner el horno a precalentar. Yo lo puse a 180 grados y en lo que terminé de hacer todas nuestras galletitas, como lo podemos ver aquí, que ya tenemos todas, pues ya estuvo listo. Ahora sí, hay que hornearlas en nuestro horno. Y pues básicamente hay que darle unos 25 minutos para que queden bien, bien, bien. Y pues ya una vez pasado estos 25 minutos de horneado, así nos quedan de sabrosas que se ven nuestras galletas. Y lo mejor es que las podemos disfrutar con ellos, pues también nos podemos comer una que otra galletita con ellos. Ya solo queda dejarlas enfriar y si las hicimos en la noche, dejarlas toda la noche, no pasa nada. Y al siguiente día darles sus premios a los cachorros. Ven, toma. Y se la llevó ella. ¿Sí te gustó? Ya me estoy comiendo, ¿no? Sí le gustó. No tiene mucho sabor. Y ya se la lleva. ¡Ja, ja, ja, ja!